Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto. Espero que me estén escuchando bien. Creo que sí, me están escuchando muy bien. Ya estoy viendo ahí que sí. Oigan, un gusto, un placer. Muy, muy, muy buenas noches tengan todos ustedes. De verdad, un gusto estar con ustedes aquí esta noche. Esta noche que estoy muy contento. Mucho, 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 muy contento. Muy contento por varias razones. La primera porque, pues, gracias a Dios, tenemos la fortuna de haber llegado al año 2022. Y yo sé que para muchos de ustedes igual, híjole, pues, es un año más. Pero no, yo ya tengo 50 años. Y ya hay que dar gracias cuando llegamos un año más. Bueno, chicos, pues nada. Esa es una razón por la cual estoy feliz. La segunda razón es porque, pues, hoy es día 6 de enero. Día de los santos reyes. Hoy es día de los reyes magos. Hoy es un día especial. Hoy es un día de regalos. Hoy es un día de regalos increíble. Y el día de hoy, los reyes magos, por mi conducto, les traemos un regalo. Les están dando un regalo. Un regalo increíble, increíble de verdad que estoy seguro que les va a encantar. Esos regalos que muy pocas veces se dan. Esos regalos importantes que te pueden cambiar la vida. Que esos son los que valen la pena, ¿no? Esos regalos. Y bueno, y la tercera razón por la cual estoy feliz es porque me tocó, me tocó a mí la gran fortuna y la dicha del día de hoy transmitirte esta grandísima experiencia, este grandísimo proyecto que estamos iniciando, que se llama Expert Moment, que muchos de ustedes ya están por ahí conociendo y que estoy seguro que están felices por conocerlo y muchos más que todos los días nos mandan mensajes encantados y que no pueden creer que realmente les haya llegado una oportunidad como esta, tan disruptiva como lo es Expert Moment. Espero de verdad que el día de hoy pueda ser la persona indicada para transmitirte este gran proyecto y si por alguna razón no llegara a transmitírtelo y llega el fin de la presentación y dices, es que no me gustó, por favor, el día de mañana vuelve a entrar porque posiblemente mañana encuentres las razones por las cuales hacer esto. ¿Sale? Entonces, pues nada, voy a dar inicio, voy a poner a grabar esta presentación en este preciso momento. Ok, pues bien, vamos a dar inicio. Muy buenas noches. Mi nombre es César Núñez. Para los que no me conocen y para los que me conocen, pues también es el mismo. Un gusto de verdad estar con ustedes. Voy a poder, voy a transmitirles aquí la pantalla de mi computadora para dar inicio, para dar inicio a esta presentación que sin duda alguna, sin duda, escúchame bien, sin duda alguna va a ser un antes y un después en tu vida. Sin duda alguna. Eso sí, siempre y cuando estés buscando, estés en la búsqueda de encontrar ese vehículo que te lleve a tener un año completamente diferente, un año que haga una diferencia en tu vida, que sea el punto de inflexión, que recuerdes el 2022 como tu punto de inflexión en tu vida, lo que hizo la diferencia. Y estoy seguro de verdad que si abres tu mente, pero sobre todo abres tu corazón y estar receptivo, vas a poderlo ver. De verdad lo vas a poder ver. Así que bueno, pues nada, vamos a dar inicio. Expert Moment es una empresa que está iniciando, imagínate, está iniciando, apenas empezando el año, el año 2022, enero, y tienes la fortuna de estar aquí el día de hoy escuchando y viendo esto. Dale las gracias a la persona que te invitó a estar aquí en este Zoom. Dale las gracias de verdad, porque bueno, es más, al final de la presentación lo vas a buscar para darle un beso, sin duda. Tienes la fortuna de ver algo que inicia, algo que inicia como lo es este gran proyecto. Expert Moment ofrece trading automatizado, pero sobre todo, lo mejor de todo esto es que es control total de tu dinero en todo momento. Aquí no le gustaría tener el control de su dinero, pero que su dinero estuviera trabajando, tuviera rendimientos todos los días, pero teniéndolo tú en tu propia cuenta. Teniéndolo tú en tu propia cuenta. De eso se trata este gran proyecto, pero vamos a dar inicio. Ustedes lo saben, esto de pon tu dinero a trabajar como que ya, como que ya chole, ¿no? Como decimos. Ya es mucho ruido con relación a esto. En los últimos dos años yo lo he escuchado muchísimo. Esta frase de pon tu dinero a trabajar. ¿Pero qué crees? Aún muchos todavía no hemos entendido que lo mejor que nos puede suceder a nosotros en estos tiempos que estamos viviendo es poner nuestro dinero a trabajar. Poner nuestro dinero a trabajar. Y para los que ya lo entendieron, pues han dado descalabro. Yo lo sé, por supuesto que sí, pero hoy va a ser una excepción increíble. ¿Por qué? Porque, híjole, tienes el control de tu dinero en tu cuenta todo el tiempo. Pon tu dinero a trabajar. Sí, pero ¿dónde? ¿Dónde pongo mi dinero a trabajar? Bueno, existen varias opciones. Muchas opciones. Te voy a poner aquí cuatro. La primera, banca tradicional. Tu dinero trabajando para otros. Así como lo escuchas. Tú dejas tu dinero en la banca tradicional y otros lo utilizan para su beneficio. A ti te dan un porcentaje mínimo de beneficio y estamos felices, tan felices, que si escuchamos que nos pueden dar más, no podemos creerlo y nos da miedo y decimos, eso puede ser estafa. ¿Sabes una cosa? Yo era así. Yo creía eso. Porque desconocía el mundo del trading. Desconocía lo que era este increíble plataforma que nos da beneficios que no los podemos creer. Yo he estado documentándome mucho acerca de este tema y la verdad es que me sorprende. Y lo que hoy hago es que les transmito a las personas que también estaban como yo, que no sabían de qué era esto, pues que conozcan lo que es el trading. De hecho, tengo libros. Aquí tengo un libro que estoy leyendo, que me encanta. Pero bueno, banca tradicional, ¿cuánto dinero hay? Pero el dinero trabaja para otros. Luego, negocio tradicional. Un negocio tradicional pues súper bien. De alguna manera tienes el control tú porque es tuyo, pero la recuperación de tu inversión es a largo plazo, pero sobre todo con un alto riesgo y más en esta época. Yo hoy en día tener un negocio tradicional no es tan rentable ni tan seguro que pueda tener éxito. Si antes, antes de la pandemia, los negocios, se decía que de 100 negocios en 5 años cerraban 95 negocios. Solamente quedaban 5 negocios en 5 años después. Entonces, imagínate hoy en día. La otra es empresas de inversión. Hay un montón y más con esto de que pon tu dinero a trabajar han surgido y surgido y todos los días surgen empresas de inversiones, empresas de multinivel tienen inversiones donde el dinero está en la cuenta de otros, o sea, en la cuenta de ellos. No estoy hablando mal de esto, digo, obviamente lo que tenemos es lo que conocemos, pero nos hemos dado varios tropiezos con este tipo de empresas porque como el dinero lo tienen ellos, pues de repente, pues, ¿sabes qué? Ya no están, se fueron. Es un altísimo riesgo, la verdad que sí, pero bueno, están ahí, no digo que todas las empresas sean así, hay compañías que tienen plataformas más seguras, pues se ven empresas que son, que tienen más tiempo, que, bueno, que han demostrado que son empresas bien hechas, que están para quedarse, pero bueno, la otra opción que tenemos es Expert Moment, que es lo que te quiero hablar el día de hoy, donde tu dinero siempre está en tu cuenta, el dinero no se lo vas a dar a Expert Moment, quiero que quede bien claro lo que te estoy diciendo, tu dinero está en tu cuenta, en tu cuenta, en tu cuenta de banco digital, no está en la empresa, no está en la cuenta de Expert Moment, por favor, que quede clarísimo esta parte, ¿vale? Y esto obviamente te lleva a que tu riesgo sea prácticamente nulo, prácticamente nulo el riesgo, ¿sale? Expert Moment, lo que hace es darte un software, un software que vas a utilizar para para que tu cuenta, tu cuenta del broker que tienes, tu cuenta propia del banco digital, pueda hacer las operaciones, pueda copiar las operaciones de un trader profesional, pero para esto, para poder utilizar este software, necesitas un broker, un broker regulado, los brokers regulados son plataformas para el comercio digital, bien importante, el broker lo escoges tú, mira que tan disruptiva es esta empresa, que tan diferente es esta empresa que no te obliga a cierto broker, no te obliga que tengas que tener tu dinero en cierto broker, sino que tú escojas el broker, eso me encantó, y obviamente eso ayuda a minimizar el riesgo todavía mucho más de lo que ya es, entonces hay muchos brokers, por aquí te ponemos algunos, no estamos diciendo ni estamos sugiriendo ninguno de estos, tú decides, yo te recomiendo que ahorita que estamos en esta era de la informática de la información, en un solo clic puedes investigar lo que tú quieras, Google todo lo sabe, puedes investigar ahí el mejor broker, los mejores brokers, yo en mi investigación que hice te pongo los más reconocidos, los que tienen más tiempo, y bueno, pues ya al final cada quien decidirá, Deriv es un broker que tiene ya 22 años, 23 años, ya van por 23 años operando, luego está Binary que también ya tiene pues algo de tiempo igual, 23 años, y luego se encuentra XM, otra plataforma que tiene a partir del 2009, ya 5 millones de clientes en XM, y también se encuentra EQ Option que es una plataforma muy, 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 pero muy conocida, y esta plataforma tiene 80 millones de clientes, imagínate, nada más que esta plataforma apenas tiene 9 años de creada, pero al final tú vas a decidir cuál de estos brokers para ti es el más confiable para que tú abras tu cuenta ahí y tengas tu dinero ahí, nadie, absolutamente nadie va a tener acceso a tu cuenta, solamente tú, la única persona que puede robarle a esa cuenta eres tú mismo, esa es la única persona, tú mismo, ¿sale? Y bueno, y a las personas que les entregues tus credenciales que espero que no lo hagas. ¿Cuál es la estrategia que estamos usando que nos ofrece Expert Moment? Una estrategia ganadora, copia automáticamente las operaciones de un trader profesional a tu propia cuenta, así de sencillo, traders son las personas que tienen el conocimiento vasto para poder conocer el mercado y saben en qué momento operar, en qué momento comprar y vender acciones, divisas, este, híjole, tantas cosas, materias primas, todo lo que se comercializa en la bolsa de valores, estas personas, los traders, son personas que tienen el conocimiento para poderlo hacer y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Abrir nuestra cuenta, abres tu cuenta, la fondeas y tienes control total de tu dinero en tu cuenta, compras una licencia que viene con un token en Expert Moment, Expert Moment tiene este software, te lo vende, que puede ser gratis, eso me encantó, puede ser gratis y te lo voy a decir adelante y con esto, con el token, lo que vas a hacer es que vas a copiar todas las operaciones que hagan los traders hacia tu cuenta, las operaciones que hagan ellos se van a reflejar en tu cuenta de manera automática sin que tú hagas absolutamente nada, pero no cualquier trader, traders profesionales, de hecho, uno de ellos es el número uno de México, yo no lo creía, me puse a investigarlo, veo ahí en el EQ Option, tenemos ahí el top de los traders, número uno en México y el número 15 al 30 en todo el mundo, es uno de los traders que tenemos obviamente relación para poder desarrollar esto que estamos haciendo, entonces, esto es lo que tienes que hacer, de esta manera es la estrategia que estamos usando, la efectividad de los traders, la compañía nos dice que manejemos de 2 a 5% por día más o menos, mira, el 1% ya es mucho, el 2% imagínate, ahora hablemos de un 5% por día de lunes a viernes, pero quiero decirte que hemos llegado a tener rendimientos más altos que esto, sí, 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 y yo sé que suena loco y es ahí como que la mente de nosotros empieza a rechinar, empieza a patinar, ¿por qué? porque es increíble, algunos de nosotros hemos tenido la fortuna de días antes, dos semanas atrás, de poner a prueba lo que es el software que maneja Expert Moment y nos quedamos sorprendidos, de verdad, yo me quedé sorprendido, en una semana fue como el 70%, 75% aproximadamente en una semana de ganancia que obtuvimos de la cuenta que teníamos en el broker, o sea, fue impresionante, pero bueno, del 2 al 5% de lunes a viernes, el porcentaje de efectividad aquí presentado no es garantía ni promesa de ganancia, ¿ok? Ojo, tú escoges el trader, tú decides cuál, perdón, tú escoges el broker, discúlpame, tú escoges el broker, tú decides cuál broker, dónde abrir tu cuenta y el trader se va a conectar por medio del plugin, sus operaciones se van a reflejar en tu cuenta, pero al final, al final, al final, esto no garantiza que vayas a tener ganancias, este, o que no vayas a perder tu dinero, lo que sí te puedo decir es que de acuerdo a lo que yo veo con relación a lo que hemos experimentado de verdad, porque hay gente que me ha dicho, oye, ¿y qué tal si perdemos nuestro dinero? De verdad que lo veo prácticamente imposible que llegue a pasar porque los traders utilizan cierta estrategia de operación al momento de operar, tienen ciertos niveles de riesgo que los minimizan para obviamente cuidar nuestro dinero y la verdad es que lo que yo les puedo decir es que yo lo veo prácticamente imposible que llegue a suceder, pero tampoco puedo decirte y garantizarte que vayas a tener ganancias siempre, si hay días que vas a ganar, hay días que igual vamos a perder, hay días que vamos a quedar anivelados, pero al final, honestamente, de acuerdo a la historia que tenemos con estos traders, siempre ha sido en ganancia, en el tiempo ha sido hacia arriba, ¿ok? ¿Cómo puedo comenzar? Bien sencillo, primero, pídele a la persona que te invitó a que conocieras esta oportunidad, pídele su link de referidos para que te des de alta en Expert Moment, es muy sencillo, la página es muy amigable para poderlo hacer, el segundo paso es comprar la licencia, el token, el token que hace la conexión con la cuenta de, abres una cuenta, perdón, de tu broker, abres tu cuenta, te inscribes en Expert Moment, compra la licencia, abres tu cuenta de broker y con eso, con el token, va a conectar todas las operaciones del trader hacia tu cuenta, así de sencillo es, ¿ok? ¿Cuáles son las licencias? El costo de licencias, tenemos varias licencias y aquí están los costos, puede ser gratis, escucha, puede ser gratis la licencia, puedes tener una licencia gratis de por vida, por siempre la puedes utilizar gratis para que no tengamos pretextos de que ay, es que está muy cara y que no sé qué, nada, aquí tenemos una licencia gratis, una de 50 dólares, la verdad, 50 dólares también es barata, no es tan alta, el precio, 100 dólares, 200, 400, obviamente, cada una de esas licencias tienen diferentes niveles de beneficios, definitivamente que sí, y te vamos a hablar de ellos, pero aquí te pongo todas las licencias que tenemos y no te asustes porque aquí veas de 3,000, de 1,600, 6,400, 12,800, no te asustes, las vas a comprar, las vas a comprar, te vas a fijar por qué las vas a comprar, cuando empieces a ver los beneficios vas a comprar la licencia, sin duda alguna, pero bueno, ¿cuáles son? Perdón, también puedes hacer upgrade, aquí puedes comprar la licencia y de repente comprar la de arriba paga la diferencia nada más, ¿sale? Si tú tienes una licencia de 200, quieres la de 400, pagas 200 y ya tienes la de 400, cuando quieras hacerlo, aquí no hay límite de tiempo ni mucho menos, ¿saben? Te puedes quedar con la licencia gratis toda la vida, pero más adelante vas a ver si te conviene o no te conviene, ¿saben? Los límites, aquí vamos a ver si nos conviene quedarnos con la gratis o no, pero podemos empezar con eso, quiero que quede bien claro esa parte, aquí voy a hablar de los límites, la primera licencia que es la gratis, tienes un tope de ganancia o de un tope dentro de la cuenta del broker de 150 dólares, con tu capital y la ganancia no puedes rebasar 150, en el momento que llegues a 150 ya el token ya no va a trabajar, tienes que sacarle y volver a dejar que vuelva a trabajar, yo dejaría, por ejemplo, si tengo una licencia gratis, yo sugiero que en el broker tengas 100 dólares, tuyos, capital 100 dólares y que hagas que llegues a 150, o sea, que ganes 50 dólares, sacas 50, vuelves a dejar los 100 y vuelve a trabajar, sacas 50, vuelves a dejar 100, que vuelva a trabajar, ganas 50 y así te la puedes llevar siempre, siempre, ¿sale? lo que sí es que todos, todas las licencias, dependiendo, bueno, cada licencia tiene un porcentaje diferente, pero vamos a, tenemos una tarifa de ganancia, ¿qué significa tarifa de ganancia? de lo que nosotros ganemos, de lo que el trader nos haga ganar, de lo que Expert Moment me haga ganar en mi cuenta, lo único que tengo que hacer es regresar un 50% a lo que gané, sí, 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 escucha esto, imagínate que yo en la semana gané un 50%, 50%, regreso el 25% y me quedo con el 25% semanalmente de lo que estoy ganando, estamos hablando que en el mes dupliqué mi dinero, ¿estás de acuerdo, no? es tremendísimo, es increíble, a pesar de que regreso un 25%, de todos modos, estamos hablando de un 25% para mí o para ti de ganancia que te puedes quedar con eso, regresa ese 25%, ese 50% hacia la compañía, eso es el límite que tiene la licencia gratis, ¿sale? luego tenemos la licencia de 50 que el límite dentro del broker de la cuenta son 250, yo le metería 150, la llevo a ganar 100 más para topar a 250, saco 100 y vuelvo a dejar 150, vuelvo a ganar 100 y así lo estoy haciendo constantemente, también aquí la tarifa de ganancia que regreso es el 50% lo que reciba semanalmente, este retomo se hace semanalmente, todo esto va a aparecer en la oficina virtual, tú lo vas a ver ahí, te va a decir la compañía, ¿sabes qué? Carlos, ganaste 500 dólares, nos debes 250, depósitalos, si los depositas, muy bien por ti, si no los depositas, tu cuenta queda cancelada, no cancelada como tal, pero tienes que pagar para que tu token siga trabajando, es lo que tienes que hacer, si no pagas ese 50%, pues tu token ya no trabaja, que yo creo que es justo, creo que es muy justo que regresemos ese 50%, si nosotros sin hacer absolutamente nada más que poner nuestro dinero ahí, vamos a ganar, dime, ¿dónde has escuchado eso? o sea, creo que si es justo retornar un 50%, luego está la licencia de mil dólares, perdón, la de 100 dólares, que te da un tope de mil dólares en la cuenta de tu broker, ¿sale? y bueno, también un 50 para atrás de tarifa de ganancia, la licencia de 200, dos mil dólares, la licencia de 400, cuatro mil dólares, pero ya aquí solamente retornas un 40% de lo que estés ganando por las operaciones, ¿sale? luego sigue la licencia de 800, ocho mil dólares de límite, 30% regresas como tarifa de ganancia, mil 600 dólares, 16 mil dólares de tope en la cuenta de tu broker, 30% para atrás, tres mil 200, 32 mil dólares de tope, 25% de tarifa de ganancia, seis mil 400 dólares, ya aquí no hay límite del dinero que puedas tener tradiando dentro de tu cuenta de broker, ahí lo tienes, y la tarifa también baja a un 20% y la licencia más grande, 12 mil 800 dólares, también sin límite, también retornando un 20% de tarifa de ganancia, ¿ok? Aquí están las licencias y aquí están los límites de cada una. Bueno, hasta aquí es simple y sencillo para las personas que digan, yo quiero solamente poner mi dinero a trabajar, lo pones a trabajar, ya viste las ganancias que puedes obtener, ya viste lo que tienes que retornar y se acabó, ¿sale? Así puedes aventártela toda la vida si quieres, sin ningún problema, pero bueno, la verdad es que yo creo que si nos llega una bendición como esta en nuestra vida, lo mínimo que podemos hacer es bendecir a otras personas, eso es lo mínimo que podemos hacer, yo entiendo que igual pon tu aprueba ahorita, no le digas a nadie si quieres, digo, vas a perder tiempo, ¿verdad? Pero tú sabes, pon tu token a trabajar y vas a ver en 15 días, 20 días, que vas a decir, híjole, ¿por qué no empezar a invitar personas a este proyecto? Pero bueno, tú decides, de aquí para adelante, la compañía nos ofrece un plan de negocios que es un, realmente es un programa opcional de referidos, es opcional, esto no tienes que invitar a nadie para que tú tengas derecho a comprar ese token y a poner tu dinero a trabajar, tú no tienes que invitar a nadie, pero si lo haces, obviamente los beneficios pues se multiplican, por mucho, por mucho y creo que de verdad que te conviene. Tenemos dos bonos principales, el bono de inicio rápido y el bono residual. En el momento que tú empieces a compartir con personas esto, empiezas a ganar dinero. ¿Saben lo maravilloso de esto? Que me encanta, yo tengo 16 años como networker haciendo redes de mercadeo, la mayoría en producto de salud, tengo apenas un par de años, dos años y medio que me metí al tema de inversiones y estoy fascinado con esto, pero saben que siempre siempre lo pensaba yo y era, yo invito a una persona a que invierta en una compañía y obviamente el dinero va a la cuenta de esa empresa y a mí me pagan un residual, no un residual, me pagan un bono por haberlo traído por única vez, por una sola vez. No lo vuelvo a cobrar, no lo vuelvo a recibir. Esa persona puede estar ganando dinero constante, va a estar ganando dinero le van a estar dando ganancias, pero yo no voy a ganar más, solamente voy a ganar por haber traído a esa persona y esto, yo creo que en la mayoría de las empresas así es, en las que yo conozco así es, hay varias empresas que manejan esto, traes a la persona, me lo traes como cliente y yo te pago por haberme lo traído, pero ya es mío, ya lo que, lo que produzca es mío y la diferencia con Expert Moment es que tú traes a una persona, la persona gana dinero y de lo que la persona gane, tú ganas. está increíble, tú vas a ganar constantemente, todo el tiempo, todos los días vas a ganar de esas personas que trajiste porque ellos todos los días van a ganar y tú ganas de lo que ellos ganen, tú no ganas por traerlo solamente una vez, tú ganas por siempre y eso de verdad es un residual, ese residual que nos habían vendido, pues realmente aquí es real porque aquí sí la persona escucha esto, va a estar ganando dinero, va a estar ganando dinero y de ese dinero que está ganando yo recibo un porcentaje, de eso te voy a hablar ahorita. Ese dinero que él está regresando es como para mí lo asemejo como cuando estamos en una empresa de productos y alguien tiene que hacer una recompra mensual. Bueno, ese dinero que regresa semanalmente es como si fuera tu recompra mensual, ¿sale? Recompra mensual, digo mensual, semanal, perdóname porque es semanal, recompra semanal y tú cada semana vas a estar cobrando una cantidad muy importante, pero ¿qué crees? Esa persona no tuvo que comprar ningún producto, esa persona al contrario, no compró nada, le dieron dinero porque ganó, se lo dieron y tú ganas de lo que esa persona ganó. Está increíble, increíble. Bueno, vamos a entrar en materia. Bono de inicio rápido, el bono de inicio rápido es acerca del costo de la licencia se divide de la siguiente manera, el 75% del costo de la licencia va para la empresa y el 25% se reparte en el bono de inicio rápido para la red. Quiero que quede claro que esa licencia se compra una sola vez, no se vuelve a comprar. Claro, si quieres hacer upgrade, claro que tienes que ir pagando la diferencia, pero al final cuando llegues a tener la licencia más grande, te quedas con ella y ella es tuya para siempre. ¿Ok? Entonces, este bono se divide en 10 niveles de profundidad, se divide el 25% se divide en 10 niveles de profundidad. Yo jamás había visto que una empresa, en mi caso, en las empresas que yo he estado, me dieran inicio rápido a 10 niveles. Me daban del primero, la mayoría da del primero, las compañías bondadosas dan del segundo y las mega bondadosas dan del tercero, pero eso es muy raro. Esta compañía da 10 niveles, claro, el 2.5%, pero el 2.5% de 10 mil, 30 mil personas, imagínate eso. Aquí pongo un ejemplo, este es un ejemplo, no se vayan con la finta de los 20 dólares, es un ejemplo, si todo el mundo compra la licencia de 800 dólares, el 2.5% de 800 son 20 dólares, de tus directos 20 dólares, si todo el mundo compra la licencia de 800, 20 dólares y de cada nivel hacia abajo 20 de cada persona que compra una licencia de 800 dólares. Si compra la de 1.600, pues estamos hablando de 40 dólares y así es el 2.5% a 10 niveles de profundidad. ¿Está bien? Sí, pero a mí lo que me encantó fue el bono residual. Este sí me tiene loco de emoción y mira, me tiene loco y todavía no lo cobro. Ahora imagínate cuando lo cobre, voy a dar resaltos. ¿Cómo es el bono residual? Escucha esto, escucha esto que me voló la cabeza. El 100% de la tarifa de ganancia se reparte en la red a 10 niveles de profundidad. Sí, escuchaste bien. El 100% de lo que la gente retorna, ¿te acuerdas que del dinero que tienen ahí van a regresar un 50% la primera licencia, luego el 40, el 30, dependiendo de la licencia que tenga, va a retornar? Mira, alguien me decía, oye, pero ¿por qué la licencia es más grande que no más regresan el 20% y no el 50? Le digo, bueno, esos son los beneficios por tener una licencia grande, ¿pero qué crees? Estamos hablando que esa persona va a tener una red impresionantemente y va a tener un ingreso muy importante del dinero que tenga en su broker. Seguramente, porque si compras una licencia de 12,800 dólares es para ponerlo a trabajar. No tienes límite. Imagínate que una persona tenga 100,000 dólares ahí y que cada vez pues está ganando todos los días y tú te lleves un porcentaje de eso. ¿Sale? Aunque sea el 20% que retorne de una cantidad grande, pues obviamente estamos hablando de una cantidad importante, pero bueno, 10 niveles, el 100% de ese dinero se regresa, se reparte en un plan. O sea, la compañía, imagínate lo bondadosa de esta empresa, no se queda con nada, no se queda con un solo dólar de esa tarifa de ganancia que todo mundo regresa, de las mismas ganancias que obtuvo. Solamente se queda con el 75% de lo que costó la licencia y el 100% de la tarifa se retorna para todos nosotros. Por eso te conviene no quedarte callado, te conviene pasar esta bendición para otras personas porque de lo que ellos ganen, tú vas a recibir. Eso es increíble, eso es libertad y te lo muestro que lo mejor no es eso, lo mejor es cuando veas esto, mira, licencia, la licencia gratis solamente puede cobrar del primer nivel, ¿qué significa? Nada más de las personas que tú invites puedes cobrar, pero ¿cuánto? El 16% de lo que regresó. Sí, mira, la empresa que más me ha pagado a mí, que me, así dije, wow, en productos era el 15% de mis directos, 15% en cinco niveles y era así una súper empresa wow, de verdad, y hasta ahí, en la gratis y no era gratis, yo tenía que estar pagando 5 mil, 6 mil pesos cada mes de producto, aquí es gratis, pero sobre todo, ¿sabes qué? Te dan a ganar, te dan dinero, no solamente es gratis, sino que te dan dinero, te dan dinero, te dan dinero, te van a dar a ganar dinero de tu dinero y vas a recibir el 16% de las personas que tú invitaste directamente, pero ¿qué crees? De las personas que ellos inviten recibes el 16%, pero para eso necesitas comprar una licencia de 50 dólares, compra la licencia de 50 dólares y ya ganas dos niveles, no ocupas rango para cobrar el segundo nivel, pero también cobras el 16% de lo que ellos están recibiendo, de lo que ellos están regresando, del 50% de lo que ganaron, luego para ganar el bono, el nivel número 3, compras una licencia de 100 dólares, ocupas una licencia de 100 dólares, pero también vas a cobrar el 16% del tercer nivel, el 200, la licencia de 200 te da para cobrar el nivel 4, pero ya ocupas ser bronce, ahorita vamos a hablar de los rangos, necesitas llegar al rango de bronce y vas a cobrar el 16%, si tienes una licencia de 200 dólares y no eres bronce, tú no puedes cobrar el cuarto nivel, queda claro, ¿verdad? solamente cobrarías el tercero, aunque tengas una licencia de 200 o más, tú tienes que ser bronce para llegar, para cobrar el cuarto nivel, para cobrar el quinto nivel, 400 dólares la licencia, tienes que ser plata, pero también cobras el 16%, es una locura esto, es una locura, de verdad, esto no es para pensarse, esto es para accionar, ya, ¿a qué hora? ¿dónde? ¿dónde firmo? ¿dónde pago? Ahorita, 800 dólares, sexto nivel, nivel oro, tienes que llegar al rango oro, ahí ya cobras el 4%, sí, ya no es el 16%, no ajusta, no te emociones, es el 4%, sexto nivel, pero ya en el sexto nivel tienes miles de personas, miles de personas en el sexto nivel, cobrando el 4% es un montón de dinero, de verdad, licencia, 16,600 dólares, 7,000, 7,000, 7,000 nivel, rango platino, 4%, 3,200, octavo nivel diamante, 6,400 dólares, noveno nivel diamante azul, tienes que ser diamante azul para cobrar el noveno nivel, 4%, y el último rango y el último nivel, el nivel número 10, la licencia de 12,800, diamante negro, y cobrarías el 4% también, impresionante, ¿sí o no? Increíble, yo cuando vi esto, me encantó, aquí no son que el binario, que un lado, que el otro, aquí cobras de todas las patas, de todas las líneas que hagas tú hacia abajo, vas a cobrar 10 niveles de profundidad, de todos, de todos, hacia abajo, a 10 niveles de profundidad, aquí no tienes que preocuparte por empatar volumen, ni mucho menos, ni nada de eso, nada de eso, de todo mundo que tú invites, no hay límites para invitar personas, no tienes límites para hacer de manera horizontal tu organización, para la profundidad si son 10 niveles, porque no ajustaría para pagarle a más niveles, ¿ok? Pero bueno, así es como está el plan de comisiones en el bono residual, aquí pongo un ejemplo, un ejemplo hipotético, hipotético, no es que así vaya a ser, ¿sale? Pero es muy probable, la verdad es que es muy probable, ¿por qué es muy probable? Porque depende de ti, no depende de la empresa, la empresa ya tiene plan de compensación ahí, pues tú ya sabes qué haces, ¿no? Voy a poner un ejemplo de una red de tres personas, solamente te invites a tres, o sea, ahorita hay gente que ha invitado 50, 60, 70, 80, 100 personas, ya tiene ahorita en este momento en Expert Moment más de 100 directos, ¿ve lo ridículo que me veo haciendo una red de tres por tres? O sea, pero bueno, lo quiero poner de esta manera para que veas que cualquier persona puede ganar una cantidad importante de dinero con esto, una red de tres por tres con una cuenta de broker con 200 dólares de capital, 200 dólares, cada persona con 200, solamente 200, o sea, también me veo ridículo con eso, pero lo voy a hacer así, porque cuando tú estás ganando dinero de la manera como lo vas a ganar aquí, de manera automática, sin hacer prácticamente nada, es más, no es que la palabra prácticamente no, no, no cabe aquí, no haces nada, lo único que haces, picas unos botones para tirar tu dinero, es todo lo que tienes que hacer, pero para ganarlo no haces nada, lo va a hacer otra persona, entonces 200 dólares cuando ganas dinero ahí, tú vas a meterle más, pero vamos a ponerlo en 200 dólares y ojo, solamente con un rendimiento ve aquí, del 2% de rendimiento al día, nos ha tocado ver rendimientos del 23% en un día, sí, 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 yo sé que es loco, pero sí, pero aquí te lo pongo ridículo, 2%, y vamos a suponer que fuera así, digo, tampoco, hay que imaginarnos así cantidades impresionantes, vamos a ponerlo así bien conservadoramente, el 2%, y esto va a ser ganancia semanal, lo que vas a ver ahorita en este diagrama, el primer nivel, tres personas, la tarifa de retorno de las tres personas son 6 dólares, el 16% de eso es 4.80 dólares, esto es a la semana, son 5 días, esta tarifa, perdonen aquí, esto es al día, el retorno, aquí es al día, serían 30 dólares aquí, pero bueno, luego, segundo nivel, perdón, sí, segundo nivel, 9 personas, y ahí tendrías 14.40, sale ganancia semanal, tercer nivel, si seguimos haciendo lo mismo, tres que invitan a tres, que invitan a tres, que invitan a tres, ve lo que sucede, tres que invitan a tres, que invitan a tres, que invitan a tres, y todo mundo, con un, una cuenta, con capital, de 300, de 200 dólares, 200 dólares de capital, ok, séptimo nivel, octavo nivel, noveno nivel, décimo nivel, 23.619 dólares, ya viste, es que no importa que sea el 4%, ve, ve aquí, aunque es el 4%, ve la cantidad que es, entonces, ¿cuánto es, en total, en la semana, 35.000 dólares, en este escenario, de solamente tres personas, que invitan a tres, a tres, a tres, a tres, a tres, pasa esto, oye, César, pero ve la cantidad de personas, en el décimo nivel, 59.000, sí, 59.000, que no vas a traer tú, tú no las vas a traer, tú trajiste tres, aquí están, así que no te preocupes, por las 59.000, que alguien se encargue, sale, tú preocúpate por tus tres, y ese es el problema, el ojo inexperto, dice mi amigo Antonio Chávez, ve esas 59.000, y dice, no, mejor ni le entro, porque cuando voy a acabar, no, espérame, es que no lo vas a hacer tú, lo vamos a hacer en equipo, no eres tú solo, ojo, aquí puse, 200 dólares, con un rendimiento del 2%, ganancia semanal, una red de 3x3, te voy a poner ahorita, el mismo escenario, pero ahora con un 10%, por día, y es, muy probable, es muy probable, muy probable, porque ya lo estamos viviendo, ya lo hemos vivido nosotros, y aquí está, aquí está lo que sucede, al 10% por día, sucede esto, en total, 179.000 dólares, yo sé, que la anterior ya era mucho, aquí es, pues, de locos, ¿no? O sea, de locos, ese es el potencial que tiene este negocio, mira, oye César, es que tú hablas muy padre de números, y uno se emociona, y, escúchame esto, escúchame esto, estamos hablando de 3x3x3, y posiblemente para ti, es que lo veo complicado, lograr esas tendillas aquí abajo, imagínate que no fuera, que no se diera el 100% de esto, que no se diera el 100% de esto, escucha lo que te voy a decir, escucha, semanalmente, que se dé el 1% de esto, el 1% de esto, ¿cuánto es? 1793 dólares semanales, el 1%, que es mega ridículo eso, el 1% de todo esto, 1793 dólares, que le cambia la vida a mucha gente, esa cantidad de dinero, estamos hablando en México, olvídate, 35, 40 mil pesos, semanales, 160 mil pesos, mensuales, que se den el 1% de esto, nada más, o sea, para que tú ganes esta cantidad de dinero, en una empresa de productos, está en chino, japonés, mandarín, y ruso al mismo tiempo, o sea, no, es imposible, digo, no es imposible, perdóname, pero sí, muy poca gente lo gana, muy poca gente, mira, tengo 16 años, es lo que te digo, o sea, de verdad, personas que yo conozca personalmente, personalmente, que hayan ganado esas cantidades, dinero de ahí para arriba, del 1% estoy hablando, estoy hablando de no más de 100, no más de 100, entonces, por supuesto que es increíble esto, bueno, pero más allá todavía de todas las ganancias que ya vimos, la compañía todavía nos premia por lograr rangos, nos premia, y aquí vienen los rangos y las recompensas, rango bronce, ¿cómo logro el rango bronce? Con una licencia de 200 dólares, cobro cuatro niveles, el volumen que necesito en mi red, son 2000 puntos, el rango directo, no necesito tener directos yo, no ocupo tener directos míos, o sea, mi gente no tiene que tener rango, y mi premio son 100 dólares, ¿sale? Rango plata, lo logro con una licencia de 400, o sea, teniendo una licencia de 400 que haya comprado, cobro cinco niveles, un volumen de 2650, y ocupo un directo mío, que sea bronce, y me regalan estos audífonos, muy nice que están, rango oro, licencia de 800, seis niveles, 15,350 de volumen, dos bronces, ocupo, y mil dólares de premio, platino, 1,600, la licencia de 1,600, necesito para llegar a platino, siete niveles, 30,000 de volumen, tres bronces, y un plata directos, tres bronces, y un plata, y me regalan este iPhone, no es este iPhone, es un iPhone, perdón, rango diamante, 3,200 dólares de la licencia, tengo que comprar una licencia de 3,200, del 1 al 8 niveles, gano 70,000 de volumen, cuatro bronces, y un oro, y una MAC de regalo, diamante azul, 6,400, nueve niveles, 380,000 puntos, cinco platas, un platino, 10,000 dólares por llegar al rango, diamante azul, diamante negro, 12,800 de licencia, 10 niveles, 750,000 de puntos, cinco platinos, un diamante azul, y un bono para automóvil, de 50,000 dólares, rango presidencial, 12,800,000 licencia, 10 niveles, un millón de puntos, cinco platinos, un diamante azul directos, y un premio, un viaje a Dubai, y a, bueno, es un viaje que creo que vamos a ir al mundial, tengo entendido, así nos dijo nuestro querido, nuestro embajador, Emanuel Hernández, él es el que nos habla de que tenemos un, vamos a irnos a este viaje, creo que es al mundial, no tengo bien claro, seguro esto, pero creo que sí, entonces, bueno, vamos a estar por allá, y bueno, pero, pero no importa donde vayamos, de todos modos con la ganancia que vamos a tener aquí, como rango presidencial, podemos irnos a donde queramos, entonces, bueno, estos son los rangos que tiene la compañía para nosotros, y bueno, pues nada, esta es la presentación que tenía para ustedes, este, espero que, de verdad, hayan visto una oportunidad para ustedes, de verdad, espero que sí, porque, yo no conozco otro ahorita, otra oportunidad como esta, que te pueda dar, este tipo de beneficios, tan importantes como lo es Expermoment, así que bueno, este, no sé si abrir micrófonos, para preguntas y respuestas, o lo dejamos, para que cada quien le pregunte, a su patrocinador, no sé, mi querido Antonio, ¿qué dices? ¿lo hacemos, no lo hacemos? Este, podría ser, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una cosa, sí, creo que es lo mejor, la verdad es que miren, este, ya he tenido experiencias, y yo creo que lo mejor, es que cada quien se dirija, con la persona que los invitó, de todos tenemos un, un chat, ahí también pueden hacer preguntas, podemos ahí responderles, algo que es bien importante, que estés al pendiente, el día de mañana, es muy probable, que el día de mañana, ya nos capaciten, por parte de la empresa, para que ya podamos, conectar nuestro, bueno, toda la plataforma, para empezar, ya operar, y empezar a tener beneficios, de los beneficios, que nos ofrece nuestra, nuestra compañía, mañana lo podemos hacer, anteriormente, algunos de los ojos, tuvimos la experiencia ya, pero hoy día, todo el mundo, va a poderse conectar, y a poder experimentar, los grandes beneficios, de nuestra compañía, pues nada chicos, para mí fue un placer, un gusto estar con ustedes, el día de mañana, tenemos presentación, así que, pasa la voz, pasa la voz, y no, no te permitas, perderte, perderte esta gran oportunidad, amén, un placer, un gusto, pasen muy buenas noches, hasta luego, hasta luego, y, 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 y,